Sí, en realidad para hacer un anuncio que tiene que ver en realidad con la llegada del 2015, más precisamente con una recibida del año 2015. Estamos próximos a los festejos, seguramente por fin de año, y la municipalidad, a pedido del señor Intendente, ha trabajado la idea de poder festejar con los vecinos la recepción del 2015 en un escenario netamente cultural y con artistas bragadenses, en un escenario que no será muy extenso, pero que va a invitar a la familia a acercarse el 1 de enero a las 7 y media de la tarde, frente al Palacio Municipal, en realidad en Alsina y Belgrano se montará el escenario, que tendrá una duración aproximada, estimamos nosotros, de 3 horas, donde encontrarán la posibilidad de distintos ritmos o distintas actuaciones que hemos convocado para esa ocasión, y que cerrará con un show de fuegos artificiales, en realidad pensando más que nada en la familia, que durará 6 minutos en realidad. Así que con esto contamos con la colaboración de bomberos voluntarios para la parte del show de fuegos artificiales y con la contratación de números artísticos por parte de la municipalidad, que vuelvo a decir, el valor agregado es que son bragadenses, agradecemos porque es un día en que todos festejamos, pero justamente se eligió el 1 de enero y a esa hora, después de haber seguramente disfrutado el 31 y el primero, bueno, si tienen ganas, si quieren dar una vuelta por la plaza principal, habrá seguramente algunos artesanos locales como siempre, invitados para la ocasión, aquel que quiera venir y aprovechar para mostrar sus productos también, y esperamos que sea una fiesta de caras al próximo año. ¿Cómo espera, Intendente, que sea el próximo año? Bueno, esperamos que sin ninguna duda se mejore, nosotros más allá de los logros que sabemos que ha tenido el país en general, no andamos de anteojos oscuros y nos impide ver la realidad, sabemos que ha sido un año duro en varias situaciones, complejo, como ha sido complejo como es complejo el mundo en general, pero bueno, tenemos la firme esperanza que a partir de los indicadores económicos, indican vaya la redundancia, que la Argentina va a volver a partir de 2015, 2016 a tener un crecimiento y que los servicios de la deuda nos superaran el 2% de lo que es el producto, lo que indica, digamos, que vamos a pagar menos entre 2015 y 2016, y eso es bueno porque tendrá más recursos la Argentina para repartir, digamos, entre los argentinos, esperamos, digamos, que sea un 2015, más allá de que lo electoral siempre en la Argentina juega un papel importante y mueve los indicadores, esperamos que sea un año tranquilo, que el proceso electoral sea normal, sin sobresaltos, yo entiendo que es cierto que se va a una presidenta que, conjuntamente con quien era su esposo, ha gobernado una etapa importante en la Argentina y que esto, obviamente, tiene expectativas para un lado y para el otro, pero, digo, la Argentina tiene que acostumbrarse a los cambios institucionales, como corresponde, y bueno, empujar y poner la esperanza que el próximo gobierno tendrá seguramente la fuerza para dar las soluciones que no se han podido dar durante estos años. Yo soy un convencido que lo conseguido debe ser un piso y que el techo, al decrecimiento, debe poner el conjunto de ciudadanía con gobierno y quien gobierne, más allá de quien gobierne, lo obtenido es patrimonio ya de la gente y lo que venga también, es lo que podamos conseguir entre el pueblo y el próximo gobierno. Así que, con esta esperanza, la esperanza de que hay indicadores que preparan a Argentina, sobre todo, final del 2015 y todo lo que va a venir en el 2016, mejores indicadores, es que decimos que festejen, que en familia y que podamos ponerle buena onda, porque cuando se pone buena onda, sin lugar a dudas, las cosas suceden como uno pretende, no soy un eleccionista tonto, sino que digo, que también acierto a los indicadores hay que ayudarlo, digamos, si uno, por más que tenga buenos indicadores, ponen mala onda, hay muchas cosas en las relaciones sociales, económicas sobre todo, que si uno cree que le va a ir mal, le va mal, esto es así, porque tiene que ver con el humor, y si uno cree que le va a ir bien, sin lugar a dudas, ayuda a que la cosa mejore. ¡Gracias!